Hola, hola. Bueno, continuamos con este vídeo también y vamos a recordar, vamos a hablar un poco de los números también, por favor, ¿ok? Recordamos números, ok, ahora continuamos con el número, este es el número, ¿ok? 50, 60, 70, 80, 90 y 100, ¿ok? Vamos a ver los números ahora aquí, es 50, 60, 70, 80, 90 y 100, ¿ok? Queremos decir 51, 50 y 100. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer aquí, 51, ¿ok? Es lo mismo aquí, y vamos a hacer, ok, es 51, ¿ok? Y también, aquí vamos a hacer así, 62, ¿ok? 61, 62, ¿ok? Por ejemplo, aquí, 73, 71, 72, 73, ¿ok? Por ejemplo, 84, 84, ¿ok? Así también podemos ver un comento aquí, así que lo vemos así. Bueno, y así, los números, ¿sí? 90, 92, 93, el último es número 100, importante también, esto es 100, ¿sí? Very important, ¿ok? Pero 100, por ejemplo, esto, ¿no? 100, 101, ¿ok? 101, 102, 103, etcétera, ¿ok? Now, remember the different expressions, for example, adiós, adiós, muchas gracias, que muchas gracias, I'm sorry, it's red, so, adiós, muchas gracias, es para ti, it's for you, es para ti, Elena, es para ti, y Marcos, es para ti, y Marcelo, ¿ok? Es para ti, adiós, muchas gracias, hasta mañana, see you tomorrow, hasta mañana, ok, different words, please, listen, attention, please. Adiós a todos. Adiós, señor Muñoz. Adiós, atención a la pregunta, ¿dónde vive Sara? ¿Dónde vivo? ¿En la calle Mayor? ¿En la plaza de Valparaíso? ¿O en la avenida de Europa? ¿Recuerdan dónde vive? Sí, sé que lo recuerdan. Díganlo, y ahora lo sabemos. ¿Dónde vive usted, Sara? En la plaza Valparaíso 4. Sara vive en la plaza de Valparaíso. Vamos a ver las despedidas. Adiós, Sara. Hasta mañana. Adiós, buenos días. Adiós, Ana. Hasta pronto. Chao, Ana. Adiós, Ana. Adiós, Lucas. Adiós, Elena. Adiós, Marcelo. Adiós, señor Muñoz. Adiós, señor Muñoz. Despedirse. Adiós, hasta mañana. Hasta pronto. Chao. Chao es una despedida común en Hispanoamérica. Ahora, una actividad. Recuerde, pedir información personal a una persona mayor o en situaciones formales. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? Y pedir información personal a una persona joven o en situaciones informales. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¡Atención! ¿Cuál es la variante? ¿Cómo te llamas o cómo se llama? A ver, piénsalo, piénsalo. ¡Exacto! ¿Cómo se llama? Me llamo Mary Bermúdez. ¿Cómo le pregunta? ¿Cuántos años tienes o cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Tengo 35 años. Tengo 35 años. ¿Qué opinas? Que le preguntan ¿Dónde vive o dónde vives? ¿Qué opina? ¿Qué opinas? ¿Dónde vive? En la calle mayor, 5. Ahora con el pequeño. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mario. ¿Cuántos años tienes o cuántos años tiene? ¿Cuántos años tienes? How do you think? ¿Qué cree usted? ¿Qué crees tú? ¿Cuántos años tienes? Tengo 8 años. Y continuamos. ¿Dónde vive o dónde vives? ¿Dónde vives? En la calle mayor, 5. Y ahora, el documental. Vamos a ver saludos y despedidas. Documental quiere decir una historia. Sí, es un documental. Sí, vamos a verlo, por favor, de todas las formas, de todos los lugares que hablan en español. Mucha atención, por favor. En el mundo hispano. En situaciones formales, hombres y mujeres se saludan dándose la mano y se despiden de la misma forma. A veces, cuando se conocen, las mujeres se dan uno o dos besos. Los hombres jóvenes se dan la mano. Los hombres y las mujeres jóvenes se dan dos besos. Hola, hola. Las mujeres se besan y todos besan a los niños. Es todo por hoy. Hasta el próximo programa del curso de español. Hasta pronto. Adiós. Es todo por hoy. Today, that's all. Es todo por hoy. Sí, para nosotros también. Esto es la segunda unidad. Unite to. O, you need to. ¿Ok? Es la unidad dos. Por favor, repitan todos estos. Este material es muy importante. Después va a venir ya más unidades con más palabras, con más dificultad y mejor para ustedes. Gracias por su atención. Adiós. 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 Adiós.